Por favor no se pierdan una noticia que les estoy dejando arriba en la descripción de este video. Es un estudio que publicó la República de varias académicas que hicieron a nivel internacional que muestra que la gran mayoría de personas mayores de 56 años en Colombia se sienten discriminadas a la hora de buscar trabajo. Que el 80% de los encuestados en Colombia le preguntan cuántos años tiene a la hora de decidir si lo contratan o no, pero que además eso no es normal ni es un problema mundial sino que las estadísticas de discriminación por edad en Colombia son mucho mayores que en otros países de América Latina y por supuesto en otros países del mundo. Ojalá con la ley del empleo del adulto mayor pongamos un granito de arena para resolver esta situación pero ojalá sobre todo hablemos mucho más de estos temas. No es normal ni es correcta la discriminación por edad. Tenemos que combatirla. Un abrazo.